Una entrevista bastante intensa va a ser porque, como le comentamos al inicio del programa, ayer pasaron dos cosas muy importantes. Uno fue el voto unánime en la Cámara de Senadores en relación al desafuero del senador Gustavo Penadez, investigado por ocho denuncias de explotación sexual a menores. Y por otro lado también el canciller Bustillo asistió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde fue consultado por los últimos avances que ha tenido este capítulo de Marcet. Así que para hablar sobre estos dos platos fuertes, recibimos ahora en la mesa a José Carlos Maía, senador del Frente Amplio. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Los dos platos fueron en la misma jornada. Sí, sí, me imagino, estábamos comentando recién la intensidad. Sí, está bueno, bueno, está, pero es parte de la cosa. Empecemos por el caso Penadez. Entonces, ¿qué reflexión tenés para hacer sobre lo que fue la instancia del día ayer? Y la verdad que fue muy triste todo porque, a ver, yo tengo una experiencia parlamentaria bastante larga y además estudio, entonces no recuerdo antecedente alguno en que se haya tratado un desafuero, se haya votado o no a favor, por la naturaleza de los temas que se trataron ayer. Es decir, y además tratándose de una personalidad del gobierno, del Partido Nacional, que yo conozco desde hace muchos años, y que los datos que estaban en el expediente reflejaban denuncias de situaciones muy graves que refieren a, bueno, abuso de menores y cuestiones bastante jodidas, algo de pronto y mal. Entonces, el choque fue muy fuerte. Valoro que hayamos tenido una actitud institucional en el sentido de que todos hayamos votado a favor. Es lo que demuestra que todavía el sistema político uruguayo tiene cosas sanas y de reacción, y eso lo veo como un valor afirmativo. Y claro, fue muy fuerte. Personalmente traté de ser muy concreto sobre los hechos, porque los hechos eran muy duros, y transitar un pretil complejo, porque ese tipo de situaciones puede dar para salpicar con barro a quienes están trabajando en ello. Bueno, no sé si el objetivo se logró o no, pero yo traté de ubicar los hechos concretamente y señalar la delicadeza, la gravedad y lo que estábamos decidiendo, lo relevante que era. De todos modos, el senador Gustavo Guillermo Domenech puntualizó que esto era votar el desafuero, significaba dejar un antecedente peligroso en la Cámara Alta. ¿Cómo vieron desde la bancada esta afirmación? Personalmente también, porque no lo colectivicé con mis compañeros, yo lo veo como una línea ideológica o política de cabildo abierto en general. Desde que son partido y que ingresaron al Parlamento, opinan lo mismo. Yo creo que es una opinión peligrosa para el sistema republicano y la separación de poderes, porque cuestionaron la justicia con el caso Manini, diciendo que estaba politizada y Manini, contrariamente a lo que dijo en campaña, se amparó en sus fueros. Lo criticaron con todos los fallos y sentencias de la justicia que tiene presos a militares que violaron los derechos humanos y que son sentencias. Y lo criticaron en media hora previa, intervenciones públicas. Y esto va en la misma línea, por lo tanto, a mí no me sorprendió. Es una línea que tiene, que no comparto, que estoy del otro lado, pero que no fue sorpresivo. ¿Qué era lo que buscaba el Frente Amplio de la instancia de ayer y la del día anterior, que fue el pasaje del tema por comisión? Porque según se manejó, la intención del Partido Nacional era que fuera directo al plenario y que se discutiera, se votara rápido, en la medida que ya estaba definido votar. El Frente Amplio no iba, a partir del análisis en la comisión, no iba a cambiar su postura de votar el desafuero. Entonces, ¿qué era lo que esperaba de ese trámite? Lo primero, a ver, el objetivo central era la solicitud de la fiscal. O sea, destrabar una traba que son los fueros para poder investigar. Eso era común. Pero ahí no había diferencias, por lo menos, con el Partido Nacional y el Partido Colorado. No, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que las formas hacen a los contenidos. En general, en esto también. Y haber pasado por la comisión era un paso constitucional y legal necesario. Entendíamos que había que hacerlo y además había instalado previo, a través de medios, por declaraciones directas o indirectas de actores políticos vinculados al gobierno, que había que haber un pacto de caballeros, que había que ir por sesiones secretas. Quedó claro igual ayer lo del pacto de caballeros cuando el senador Estraneo dijo que había sido él, ¿no? Sí, medio raro, porque lo hizo en una fundamentación de voto y está, pero bueno. Lo que pasa es que en el propio plenario se hablaba, o sea, se habló mucho del pacto de caballeros, generaba molestias y, bueno, para levantar las suspicacias dijo, mala mía. Claro, pero lo que pasa es que la fundamentación de voto vos no podés rebatir al otro. Es raro cómo fue, pero está. Pero en ese caso era un medio de prensa haciendo una nota sobre una declaración anónima de un senador que nadie sabía quién era, uno, y se hizo un poco como una tormenta sobre la nada. Y ayer quedó claro, ¿no? Porque era el senador, el que había dicho lo del pacto de caballeros era el senador suplente del senador que nunca va... Que es casi titular. Bueno, pero es el senador más excéntrico al centro del Partido Nacional, digamos. Realmente no era una cuestión que estuviera planteada verdaderamente. Ayer quedó claro, digamos. Bueno, pero si vos sumabas los hechos, eso pasó y, a ver, la lectura y lo que sobrevolaba en el ambiente político era que eso era una intención que se veía venir. No hablar del tema. Sí, o pasarlo lo más inadvertido posible. Y si vos lo atás después con las declaraciones de la senadora Siaín, donde dice que maneja públicamente de ir a una sesión secreta, bueno, los dos conducían a la misma cosa. Quería consultarte sobre algo que dijiste ayer en tu intervención en el Senado y que está planteado por la Fiscalía, que es esta dificultad de acceder a las cámaras del Ministerio del Interior. ¿Ustedes tienen más información sobre eso o tienen solamente lo que la Fiscal les envió? Lo que la Fiscal envió. Me pareció... Primero me sorprendió, porque es muy raro que haya pasado eso. Podés tener dificultades con cámaras privadas que tiene la gente en su entorno para su seguridad personal o empresarial, eso lo entendés, pero que haya cámaras del Estado y que otra área del Estado que está investigando un presunto delito no las tenga, genera, digamos, suspicacias y no está bien directamente. Y además, otra cosa que sí planteé es el rol del Ministro, lo que hizo institucionalmente el Ministro. Yo lo entiendo desde el punto de vista de su trayectoria, su vinculación personal con el Senador Penedes, su pertenencia a los dos al errarismo en la lista 71, pero a lo largo del tiempo sostuvo una conducta política absolutamente inadecuada al rol institucional que tiene. Porque las personas que no solo ahí, no pensemos en los denunciantes solo de la situación en torno a un senador, pensemos en otras personas, cuando ven el rol y las reacciones políticas de gobernantes vinculados al denunciado en este caso, genera una dificultad muy grande y es absolutamente negativo. Cambiamos de tema. Adelante, Nico, tal y tú. Bueno, no fue el único tema entonces sobre el que trabajaron, salieron del voto del desafuero y le tocó participar de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde iba a gustillo en realidad por temas de estrategia internacional, de inserción comercial del Uruguay, pero apareció el tema Marceta a raíz de las declaraciones que dio aquí la ex vicecanciller Carolina H. ¿Qué sensaciones te dejó la comparecencia de Bustillo? Las preguntas que surgieron a partir de la comparecencia de H aquí en el programa fueron respondidas por Bustillo, ¿a tu entender? A ver, me generó una sensación de contradicción absoluta. Seguramente voy a repasar con el paso de las horas, porque fue todo vertiginoso, tanto la entrevista que tuvieron ustedes acá en piso, con Carolina H., como lo que dijo y mostró, o leyó, mejor dicho, el ministro ayer. Al ser concreto, el ministro reiteró que él no le había mentido el Parlamento y esgrimió una parte de un sumario administrativo que se hizo a partir del caso Marcet y de la expedición de un pasaporte express a un narcotraficante preso en Dubái. Bueno, ahí leyó la pregunta que le hizo la sumariante a la ex ministra y su respuesta. A la ex viceministra. Tiene razón, me equivoqué decirlo. A Carolina H. Y entonces ahí lo que responde la ex viceministra... Subsecretaria. Exacto. Es que no le había dicho al ministro la información de su comunicación con el subsecretario de Interior Maciel. Y eso, acá no había punto medio. Cuando accedan a la versión tequigráfica, que es pública, puedo decir, o uno miente u otro. Eso, hay vuelta. Ella lo que señalaba en la entrevista es que ella no le dice en el momento del trámite si antes del ingreso a la interpelación, tengo entendido que fueron unas horas antes, se pone en conocimiento por parte de Maciel y de ella de los chats que habían intercambiado con Maciel. No así cuando se expide el pasaporte, cuando se da todo el trámite anterior, digamos, que terminó en la fuga, en definitiva, de Marcet. Pero, o sea, son dos momentos distintos, ¿no? Cuando se expide el pasaporte, de cual Bustillo dice que no estaba en conocimiento, tampoco de quién era Marcet, y el momento de la interpelación donde efectivamente él ya tenía que saber o ya sabía que se había dado un intercambio previo entre H y Maciel. A ver, primero, el Frente llega a esta información por una ley que se promovió en los gobiernos del Frente Amplio, lo que es la de acceso a la información, que creo que es una ley muy buena porque es una herramienta ciudadana que todos disponemos. Segundo, que fue la justicia que determinó que podamos acceder a ese chat. Y tercero, acá hay un hecho material que exhibió el Ministro ayer y hay una afirmación de la exsecretaria H que dice que todos sabían. Realmente, alguien miente, muy sencillo. Si se podrá demostrar o no de un lado u otro, no lo sé. Pero es, digamos, es una situación turbia en sí misma porque como fue turbio que se haya emitido un pasaporte de un narcotraficante preso en Dubái, porque usted me dice está preso en Paraguay, en Brasil y Argentina que hay mucha gente presa porque hay mucha gente viviendo de este lado pero es todo muy raro y bueno, seguimos analizando. Ahora, Justicio dijo en el Parlamento nadie sabía quién era en noviembre, perdón, nadie sabía quién era y eso más allá de lo que diga Carolina H ya hoy sabemos que no era así que por lo menos Maciel y H sabían. Bueno, exacto. Pero ahí lo que pasa es que está haciendo como una mosqueta el gobierno de las responsabilidades. Desde el punto de vista de la expedición del pasaporte es el Ministerio del Interior que tiene rol porque así determina la ley. Lo que pasa es que la persona estaba afuera. Entonces ahí es donde entra la Cancillería. Si fuera acá era todo el Ministerio del Interior. Entonces aquí lo que hubo por lo menos, por lo bajo es una descoordinación del gobierno que trajo como consecuencia, por lo bajo, que ese individuo preso pudiera salir y hoy este profugo es la justicia. Es que desde el gobierno se dice que el trámite fue legal y obligado a las normas que regían en ese momento y señalan al gobierno de Mujica de haber derogado unas normas que obligaban a presentar antecedentes a la gente que pedía el pasaporte en el exterior. Es decir, desde el punto de vista del gobierno la argumentación no cae. Lo que sí cae es si se manejó honestamente en la interpelación. Eso es como yo lo veo, digamos. Bueno, a ver, dos cosas. Primero, el gobierno tiene una especie de TOC de que todo lo que hace va hacia el Frente Amplio. Lo primero que hace es ir, de sus acciones, ir a buscar qué hizo el Frente Amplio. Eso lo hacen todos los temas. Número uno. Número dos, es claro que la normativa habilitaba hacer eso. Tan claro como que el Estado no está obligado a hacerlo en determinados meses. Eso no dice en ningún lugar del decreto usted tiene que expedir en un mes, en dos meses, en tres o en cuatro. Entonces, si vos tenés una fluida y normal relación institucional y te dicen desde mi interior, mire, este hombre es un narco pesado, como fue el chat al cual accedió el Frente por la Justicia, bueno, vamos a entendernos, existirá el decreto, pero se decidió utilizarlo en los tiempos que se utilizó por parte de las actuales autoridades. Y ese es el dato objetivo. José Carlos Maía, muchas gracias por acompañarnos. Ya le vamos a dar más seguimiento a todos estos temas. Bueno, gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. 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 Bienvenido. Adiós.